¡Suscríbete! 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 En el momento te quiero abrazar si tanto lo veas como te veo sentirías miedo y miedo hace fallar aunque seamos diferentes como el agüero en la cita sé que si estamos juntas seremos más Tú complementas todo lo que me hace falta Y lo que tú no tienes, yo te lo puedo dar Tú eres como yo porque sabes lo que quieres Y eres como yo cuando sabes lo que quieres Si a mi amor no se pone mal No hay que hablar Tú eres como yo porque sabes lo que quieres Y eres como yo cuando sabes lo que quieres Si hablamos no se pone mal No hablamos es que no hay que hablar Sé que somos diferentes Tú eres frío y yo caliente No te sube este o este No hay men que se podre Blanco nuevo, fuego nuevo, pero hoy es el final Tú eres como yo porque sabes lo que quieres Y eres como yo cuando sabes lo que quieres Si hablamos no se pone mal No hablamos es que no hay que hablar Tú eres como yo porque sabes lo que quieres Y eres como yo cuando sabes lo que quieres Si a mi amor no se pone mal No me gusta es que no hay que hablar Chau 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 ch